El director de servicios estatales aeroportuarios dio a conocer que a un día de que la empresa aérea comercial Aeroméxico abandone la Plaza Saltillo, sigue sin emitir un comunicado oficial y mucho menos se ha dignado a informar a autoridades estatales de dejar de prestar el servicio en este puerto aéreo. Les digo, después de la reunión que tuvimos la semana pasada, ellos nos lo comentaron ahí en la reunión, sin embargo, bueno, pues no hay un comunicado oficial que me lo hayan llegado o que me lo han mandado a título personal o al aeropuerto. No sé si en su momento se le mandó al secretario de fomento económico, pero hasta donde yo creo, pues tampoco, tampoco si no ya me hubiera comentado. Es el 22, ¿verdad? Es el último día que operan. Reiteró que se siguen platicando con otras empresas de servicio aéreo comercial para mantener la conectividad del vuelo Saltillo-México, pero hasta el momento nada en concreto hay. Se está platicando, se está platicando con algunas aerolíneas por parte del secretario de fomento económico. No tenemos todavía una respuesta, pues es que es muy pronto todavía la negociación que hemos tenido, no tenemos todavía una respuesta formal. Esperemos que en el transcurso de esta semana pudiéramos tener alguna respuesta para, pues para dárselas a conocer a ustedes, ¿no? ¿Con quién llevamos más avanzadas las pláticas? Las pláticas las llevamos más avanzadas con, si no me equivoco, con Aeromar. Sí, pues son aviones los ATR, que yo sé que para mucha gente no les gusta porque es un turboprop, pero no deja de ser un avión muy seguro, un avión de muy buena casa, que al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista operativo, pues hace más que un jet, estamos hablando de alrededor de 25 minutos, 20 minutos más que un avión normal. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.